Míjel, cuéntanos en qué aspecto se trabaja, se ha sincapié para revertir la situación. Buenos días a todos. La verdad es que está siendo una semana difícil. Es cierto que cuando hay estas situaciones no son ni cómodas ni agradables. Ahora de lo que se trata es intentar generar una energía distinta, unos hábitos distintos en el día a día y que se genere una confianza que nos lleve a la competición y empezar a conseguir puntos, que es lo que necesitamos y queremos. ¿Cuáles son los objetivos cortoclasistas que se fijan y que tratan de trasladarles al jugador? Nosotros ahora mismo como plantilla la clasificación dice lo que somos. Somos el último clasificado, ahora mismo somos el peor equipo de la competición y tenemos que partir desde ahí. No podemos mirar más allá, solo tenemos que mirar cada entrenamiento y después de cada entrenamiento el partido siguiente, que es el de Adarbe y en el que tenemos que ser competitivos y empezar a mostrarnos como un equipo sólido de la categoría y con calidad. Justamente por el Unión Adarbe que quiero preguntarle. ¿Qué se puede esperar de este rival? ¿Qué cree que va a proponer? ¿Qué partido se va a hacer? Pues Unión Adarbe es un equipo que es competitivo, un equipo que la temporada pasada hizo una gran temporada, estando en la zona alta de la clasificación, cerca de conseguir la fase de ascenso. Han cambiado bastantes jugadores pero es cierto que han mantenido algunos importantes, también están apostando por jugadores jóvenes. En ese aspecto tiene un entrador que es de la casa, que es competitivo, que también repite experiencia y en ese aspecto nos vamos a encontrar un contexto también parecido al nuestro y un partido que nos va a exigir a nivel de duelos, a nivel de concentración muchísimo para poder conseguir estar a la altura y ganar el partido. Y una última, en relación con el estado de la plantilla, ¿qué podemos contarnos con la mejora de los profesionales? Sí, seguimos con las bajas de Paco Varela y de Dani Palomares, que están fuera por lesión. El resto estamos valorando cómo están a nivel de carga, porque es cierto que están acumulando muchos minutos, muchos jugadores en este inicio tras la pretemporada. Pero en ese aspecto esperamos que sigamos en esa línea en la que podamos contar con los máximos jugadores. Gracias. 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 Gracias.